Bueno, primero que nada, gracias a la Guitópolis por la invitación. Bueno, mi nombre es Carlos Vallejo, alias El Mago, ¿no? Y básicamente el día de hoy lo que quiero hacer o lo que voy a hacer es darles una pequeña charla acerca de YouTube como herramienta de negocio y de entretenimiento, ¿no? Bueno, voy también a presentarles lo que vienen siendo algunos canales de YouTube, míos propios. En esta pantalla, aquí como pueden observar, este viene siendo como mi canal de YouTube, en donde básicamente subo mi contenido a esta plataforma. Mi contenido se trata de tecnología específicamente en dispositivos de iOS, de Apple. Bueno, voy a ponerle la presentación que creo que ya yo puedo tener. Y básicamente de eso se trata el canal. Me enfoco en los dispositivos de iOS, Apple, lo que vienen siendo aplicaciones, juegos y tutoriales de cómo descargar las aplicaciones gratis y todo eso, ¿no? En este caso, también dispongo de otro canal, que es este de acá, en donde básicamente aquí realizo trucos de magia, con cartas, de todo un poco. Claro que este canal es como un canal secundario que yo tengo, sin embargo, ambos canales están activos debido a el entretenimiento que me causan realizar estos videos. En este canal, en este canal que se llama iOS, actualmente dispongo de 2.900, casi 3.000 suscriptores. Y en el de magia, tengo apenas 100 y pico, pero bueno, ahí voy echándole piernas, como dicen. En este caso, en este canal, en el de tecnología, tengo más de 150 videos referentes a modificaciones que se les puede hacer a un iPhone, podcast. Y ahorita que estoy subiendo lo que viene siendo blogs, como convenciones y todo ese tipo de cosas. También, en este caso, tengo lo que viene siendo una página web donde escribo acerca de la tecnología, lo que viene siendo tweets de Siria, que vendrían siendo como una tienda de aplicaciones en donde se pueden personalizar los dispositivos de iOS, tal es el caso de un iPhone, de un iPod o de un iPad, ¿no? Esta sección es lo que tiene más que todo activo mi canal. Aquí subo, no solo videos de modificación, sino como ya había mencionado, aplicaciones, juegos, tutoriales, entre otras cosas, ¿no? Y también soy escritor de un blog llamado Geek Monkey New York City, que es una página que habla de las novedades de la tecnología, compañías como Amazon, Apple, obviamente, Samsung, y bueno, en esta comunidad también, junto con mis compañeros, realizamos debates en el podcast, básicamente comparando los dispositivos entre Samsung, los de iOS, el de Apple, el iPhone, pero es muy entretenido, ¿no? Y en eso quiero destacar que YouTube es una herramienta, por lo menos aquí en este país, donde uno no lo puede ver como una herramienta de negocio. Hace que al momento de monetizar los videos, pues no sea lo suficiente, lo que uno esperaba, ¿no? Pero con una herramienta de entretenimiento es algo que, como todo YouTuber, pues uno debe enfocarse. Es decir, yo como YouTuber, me concentro en subir videos, y mientras me guste realizar esta acción, grabar, editar, y luego subirlo, pues está todo muy bien. A ver, en este caso, como ya había mencionado, a ver, aquí se ve la pantalla. A ver, aquí se ve la pantalla. A ver, también se ve la pantalla otra vez. Fíjense, yo tengo actualmente dos años aquí en YouTube. Y... A ver, aquí videos. Y lo que les quiero hacer ver es que, a pesar de lo poco que me han monetizado, es importante saber y tener en cuenta que esto se hace con pasión y con cariño. Pues lo importante es que, si tienen un hobby, si tienen algo que les entretenga, pues lo hagan y luchen hasta conseguirlo máximo hasta donde pueden llegar, ¿no? Así como hago con este canal. Porque básicamente lo que les voy a mostrar ahorita es uno de mis videos realizando un truco de margen para que vean la emoción que tengo con este proyecto. Porque son proyectos, así por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso vamos a abrir este video que tengo para acá. Siempre me gusta. Este de acá. Este de acá. Agarro lo que tuviera, lo que tuviera, la que tuviera. A ver, veela y muéstela a la cámara. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Apúntala y me voy a golpear. Uno, dos, tres. Ok, fíjate. Van a colocar la carta justamente aquí en el medio. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es cortar el marion corte e incluso mezclar las cartas para que no te ataquéis totalmente a la carrera. ¿Sí? ¿Te parece bien? Entonces te voy a preguntar. ¿Es esta tu carta? No, es tu carta. Pues esta carta se coloca aquí y esta se sube, esta es tu carta, no, tu carta se coloca aquí y esta es, esta es, wow, qué me está pasando, entonces en concreto, dale mano ahorita, es esta, no, 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 mira, normalmente cuando un malo le sale malo a un grupo es improviso, tomamos estas cuatro cartas, señala vos, dale, veala, 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 es esa, esta señora, es esta, no, a ver, no, no, no es, no es, bueno, no importa, voy a ir una vez más, esta es tu carta, no, se coloca aquí y esta se sube, esta sí es, esta se coloca aquí y esta se sube y una, estas no, ninguna, si te kgetan todas las cartas aquí, ahí, justo ahí, veala, esa tambien, wow, Esto sigue en la carta Por lo menos en ese video se subió hace como un año Y bueno, sigue teniendo las reproducciones Actualmente ese video tiene más de 1.300 visitas Se puede decir Pero este canal Lo que viene siendo el canal de magia Tanto este como el de tecnología Son canales en donde yo Cada cosa que realizo y cada cosa que hago Me enfoco entreteniéndome lo mayor que se pueda Lo mejor que pueda Para que no llevarme como una decepción Con las cosas que yo realizo Por decirlo de alguna manera Aquí por ejemplo yo voy a seguir En este caso subiendo contenido Tanto al canal de tecnología Que es iOS en Twitter Enfocándome en la parte de Apple Como dije, aplicaciones, juegos Aplicaciones útiles Útiles que son gratuitas incluso Y que se pueden utilizar En el caso de aprender idiomas Pues hay una aplicación Para realizar pagos Hay otra Porque al final la tecnología Nos brinda eso Pues simplificarnos Mediante aplicaciones Y mediante utilidades Pues diferentes cosas que realizamos En la vida cotidiana ¿No? YouTube no puede ser una herramienta de negocio Porque primero hay que ser Muy, muy Como hacerlo Muy popular en internet O aunque sea en En el canal ¿No? Fíjense aquí Como pueden observar A ver Pueden observar Que a pesar De la cantidad de suscriptores Que tengo El pago que uno recibe Es muy poco ¿No? Eh, sí Se pagan En dólares Y tal Pero no recibe uno Mucho Muchas divisas ¿No? Y eso es una De las ventas Como youtuber Ya que pues Si uno lo va a hacer Con la herramienta de negocio Pues no le sirve ¿No? Entonces por eso Aquellos que se quieran Abrir su canal Y tal Pues sería Muy bueno Que lo hagan Por pasión Y porque te gusta Bueno, nada Yo creo que Eso es todo Lo que voy a decir Ya me toca venir Otra vez A probar una mejor charla No de Youtube Si no acerca A la tecnología Si me tocaría Venir el Miércoles El miércoles Y el viernes Dar otra charla Pero yo no Enfocándome en Youtube Si no más En la tecnología Y claro Y hacer unas actividades Recreativas En esta charla Que tengo pensado hacer Gracias 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 Chau.